¿Cómo les va jóvenes, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo vlog. Este será, pues una, digamos, rebabita que quedó por ahí del viaje que hicimos al Pacific Northwest. Porque quedaron cosas padres que no mostramos, si no hubiera sido un vlog como de hora y media, y pues no, ¿verdad? Entonces vamos a irnos por esas tierras listos, para que no se quede esto ahí en el olvido. Vamos a hacer un vlog con la parte B del Pacific Northwest. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, no, veía, no sé, ella está muy viejita y ya la cancelaron, que se llama iCarly Y este, pues, era en Seattle, así que estuvo muy padre Y ahí le ponen a iCarly Síganme en redes sociales, soy Angela, John Bajo, Aguilar, John Bajo En Instagram, Nueva Traición, en Facebook y en Twitter En Instagram, ya les dije, para nada Ok, síganme Acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales Bueno, las que más me importan son Snapchat, Instagram y Twitter Esas fueron básicamente todas Mi Instagram es Leonardo Aguilar Oficial Mi Twitter es Eli Aguilar Oficial Y también mi Snapchat es Eli Aguilar Oficial Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión Un vlog cortito, pero sustancioso Y bueno, pues, mándenos sus comentarios Compartan este vlog si les gusta Y mándenos sugerencias también que les gustaría ver Ok, con mucho gusto vamos a estar leyendo y atendiendo Algunas de sus sugerencias, no todas obviamente Porque bueno, no todas me laten Con las que sí, con mucho gusto Saludos a todos Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta Nos vemos el próximo jueves y el domingo en Facebook Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!